La barita, oye, oye. Tienen que mamarme un grano, yo la pongo sin los soberanos. Aquí hay cotorra de verdad y el saoco es más bacano, mi hermano. Ustedes los tiempos de DJ plano, bien de trayectoria y la cadena pesan 20 gramos. Gusano, tú tienes más psicote que un haitiano. Si la raya es no es mía, dale pa' acá, vamos a chocarnos. Esa Mercedes tuya, loco, un médico, rano, marrano. Yo ando en vaina deportiva, yo pinto un americano. El mayor, loco, un mamador. Ese roncador me estaba mamando este huevo cuando estaba en Nueva York. No puede decir que no, que va a pasar por el hablador. Tú estabas tirándole menos por mi agroba como el menor. Fuele dos, no me doy vamos y en esto soy el mejor. Mejor, quítate esa barba que tú pareces señal. Dalió el sol, seguí vicini, llego con su calo. Un hombre que no está de nana y su mujer le da aiga. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, tú eres una cubiana. Cuídate, maldita rana. La pila que me atoco y me busco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, tú eres una cubiana. Cuídate, maldita rana. La pila que no toco y me busco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Eh, Leo. Ahora ponme un tambor. Hay palo con tu rapaz. Ustedes están abatidos. Entre los dos pa' mí son pan conmigo. Ustedes valen veinte pesos, se han quedado por el sonido. Me quieren abobiar, pero ninguno han podido. Antes yo iba a caer preso por llevarme descumbido. La muertido, queriendo fuerza con este roco loco. De me empanta, no conozco ningún pan. Yo me te cojo. Si tú a mí no me llevas, tú sabes que yo tampoco soy loco. Que te me empante, que te voy a dejar ñoco. Poco como yo, soy el papá de los papás. Y tú vienes siendo un mamacuevo, la mamá de la mamá. Ustedes son al menos que el loco de mi tal plan. Mejor ya no me llegan a hablar pa' no sacarle la tabla. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, solo una cubiana. Cuídate, maldita rana. Cuídate, que no toco y me busco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Tú no tienes cuarto, tú no te buscas, solo una cubiana. Cuídate, maldita rana. Cuídate, que no toco y me busco toda la semana. Cuídate, maldita rana. Le vamos a dar pa' yola. Le vamos a dar pa' un avión. De lo que leo el RD. El F record. Hablamos ahora, man.